Ehh, llueve detrás de esta, eh El sin niño, si se queda atrás, pues, ha jugado igual, ¿verdad? No estamos rodeados, eh ¿Dónde me han matado que...? Gracias, amigo Cómo? Tómalo, apuntazo, esta es mi aviado. Tope Toma Se parece que estos son malos, ¿vale? Pero bueno Me hace no operarse, niño Me hace no operarse Te van a cometer el culo Pasa tú, ¿no? Hay otro camino ¿Crees que si lo hubiera Vendríamos aquí? Ya viene niño repelente ¿Cómo no? Espale La pregunta es ¿Cómo sigue ardiendo esto Si está lloviendo? Por el hecho de que no hay algún tipo de combustible El agua puede O sea, algo puede arder en el agua En el petróleo Tira gasolina en el agua A ver qué pasa Y prendele fuego Sigue ardiendo Por mucho que Antes que se consuma Mira esto Toma Otra vez la de antes, tú La de antes Ven aquí, papus Toma No Dale La otra vez Dale la otra vez Ah, que de luego Me ha doliado Toma Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué dices? Pues si lo he esquivado O sea, de hecho le he pegado No puede pegarme Si lo esquivo Joder, macho No hay como chufo También te digo Ahora sí Hostias Tío, como dura tanto También te digo Me te he pegado Unos martillados Me te he pegado Toma Toma esquiva Ahí te voy Porque te he pegado Ahora sí Ahora sí Madre mía, ¿no? Gapacho Cuántas hay que te metigo Ella sola Como te digo Ella solita Tom Venga ¿Y tu brazo? Todo controlado Vale Coged lo que os haga falta No podemos chocar Entendré que no me Pero Necesitáis suministros No veis el bosque Toma juego de palabras ¿Juego de qué? Pasad eso Scars persiguiendo a Scars Increíble Sebastia ¿Qué coño has hecho? Apertarme la cabeza No me lo digas ¿Salió? No me importa No creo que sepa Esa tontería, ¿no? Estamos casi en la costa Solo un poco más Pues a cuerpo, a cuerpo, ¿eh? No voy a ir con Con balas Es que con este personaje No te rentas Cazadas balas Tal cual, ¿eh? Tiene que ser muy tocho Muy Muy tal Para usar balas No sé la vida Si se quedó usado El botequín ¿Cómo? Si lo he esquivado, tío Vale Lo estoy esquivando, ¿eh? No sé cómo me está pegando De hecho Le esquivo uno Y me pega otro Vale Vale, vale, vale Aquí veis una ermita Perfecta Venga Ay, que suena eso Menos más Toma Madre mía Yo creo que le he pegado los dos, ¿eh? De rebote Vale, pues Vénganse por aquí Es que son, vamos Son carne de cañón, ¿eh? Venga Vale, mira Como ayude a los dos Lo van a dejar tirado Te toca Ve, lo van a dejar tirado Cuidado el brazo Más fácil que niña Abrirse la puerta Y, ¿sabes? ¡Deprisa! ¿Qué estás haciendo, tío? Ah, puedo ir por aquí Es que he usado balas Porque te lo digo Si no, no voy a usar nunca balas ¿Cuántas balas Usas para qué? O sea, ahorras para qué Ah, ¿me han dejado tirado o qué? Tremenda escopetita ¿No me han dado? ¿Vale ahora? No, vale Sampira, vaya La madre que los parió Vale, hombre Por si acaso Dale, dale Nada, chiquillo, no le he dado Ahí está Dale fuerte ahí Te acabo con este perro No le he dado, tío Qué buena escopeta, tío Espérate, no, no Tengo que balas Va, hay muchos Y no puedo salir, ¿eh? Ay, va, de milagrito Como estoy esquivando todo, tú Venga, toma Toma y toma No No me lo creo, tío Muchas gracias Muchas gracias No se las que abren Grande, niño calvo Grande, niño calvo Eso, tú respira tranquilita Ahí Inspira, expira Ahí dentro Fuera Inspira Expira ¿Esto qué es? Ah, esto no Ah, pensé que esto era el muelle No Que no se abre Venga, hombre Ven aquí Que te lo hablo yo Vale, por Dios Este tiene toda la pinta De que sí No potencia, ¿eh? Te digo Aunque pese 40 kilos 50 kilos 50 kilos Cierra Hace un ratito, ¿eh? Para llevar la cuesta Sí, le han partido el brazo con un martillo Venga, ayúdame Ay, Dios mío Cuánto dolor Corta eso en tiras Y descargamos 85 kilos 16 Ya, pero eso es durante A lo mejor 3 series, 4 series 10 repeticiones Pero no durante 1 minuto 50 kilos ¿Sabes? Voy a moverlo, ¿vale? Vale, mira, gente Se viene dolor, ¿eh? Se viene dolor ¿Lista? Eso es para quedar el brazo recto ¿Vale? Ahora lo entablirá ¿Vale? Y así Para que el brazo Siga recto Como si hubiera una planta Vaya Para que no se mueva el brazo ¿Cómo te llamas? Abby Gracias por bajarme Hay mucha gente por esta zona Este como esté ella Tendréis que iros mañana Nos irá bien Esperemos que sí, la verdad Son buena gente Son buenos al menos Muy bien No iba a pasar por ahí abajo Ni de coñas, ¿eh? No va a decir que justo cuando pase Se caiga Porque es un juego Y esto está todo preparado Vamos Uy va, cositas para mí, tú Arrámpla, arrámpla Arrámpla con lo que veas Y generoso no seas Vale Nada, perfecto Lo que yo quería No me sé trabajar A ver qué tenemos por aquí Uy, esta escopeta me mola mucho Así que vamos a cambiar esta escopeta O sea, vamos a Vamos a setarla ¿Cuántos puntos tenemos? Ah, 48 solo Daño no Reto acceso Nada, nada Si es que sí Lo único que quería era el de más daño Pues nada A ver, esperamos un poquito Espérate que he visto algo aquí Ah, lleno Es que esa mierda Esa es una castaña Esa Hicieramos una castaña guapa Ah, pues se ha quedado por aquí Nada de nada Eh, vale Un montón de nada Joder, macho Tenemos ya como dos Y madre mía Tenemos tres ya Vale, hemos ido por aquí Eh ¿Esto que es un poco de parkour o qué? Sí, parkour para el hierro Vale, por la ventana esta Sí, sí Vale Joder Venga, ya ¿Te lo han visto? Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Pero bien pirado ¿Qué caso es? ¿Por dónde? Igual es No, no No es ese por el camión No, el camión no es Ah, yo creo que corre mucho, eh Estoy escuchando, tío Vale, pues tengo que encontrar Alguna salida por aquí Por aquí hemos venido nosotros Tenemos que atravesar este barco Vale, creo que ya lo he visto Creo que es por ahí que está Roto eso No, quítame, quítame Ah, venga, venga Lo he dicho Esto tendría que hacer aquí, ¿vale? Porque hay un montón Por allí, vale No lo he visto, vale, vale No lo he visto, amigos Vamos a dar una vueltita Para ejercitar los músculos Porque mi hijo corre Lo he dicho Hay veces que es mejor huir, ¿vale? Que enfrentarse Y pegar tiros Ahí como Es que no va a salir para nada, ¿eh? Porque no tenemos balas para todos ellos Ah, por aquí va A la bomba Son las chapitas Otra arma sería este Creo que este es una castaña guapa ¡Qué susto! ¡Qué susto me he dado, tú! Nada, tengo 18 balas de uno Y otra bala de las copetas No, es seria tontería Teniendo en cuenta que con el otro Vamos a tardar mínimo 4 disparos Por cada uno de ellos Es absurdo Y además que no nos interesa matarlos Porque, ¿para qué, sabes? No es necesario No puedo subir por aquí, ¿en serio? ¿Cómo que no? Por ahí no creo que pueda, ¿no? O sea, a ver No creo que tenga que ir por ahí, ¿no? Por aquí sí Ah, no me deja pasar por aquí No ¿Qué hago? ¿Me te voy a tirar entonces? Fue un poco peligroso, ¿no? Un poco bastante A ver A ver por aquí Es que lo que hace la marea Es chocarnos contra los palos Las rocas Bueno, se ve que no Se ve que no hay marea O sea, solo es visual A nivel de... No, no hay, ¿sabes? No existe Vale, más cositas La escopeta, tú Así a nivel de efectividad y tal Es lo mejorcito Vale, una flecha Will, voy a descansar